¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, ya que había grabado este video, pero no sé qué carajos le pasa a mi compu que no me quiere guardar nada, no me quiere pasar ningún dato, así que... ¿Qué le voy a hacer? Traigo mis clases de Free For All porque había comentado en un gameplay de Free For All, pero ya que a la computadora no se le pegó la gana, pues a mí tampoco se me va a pegar la gana cambiarme. Soy rebelde, como una vaca. Pero bueno, vamos a retomar el tema que estaba tomando cuando estaba comentándoles el gameplay. Bueno, no lo estaba comentando, sino me estaba ahí, un campero hasta atrás. Eh, lo mataron. Eh, básicamente era... Uff. Lo de fanboys, los fanboys. Yo a lo mejor no me considero muy fanboy de clanes trick shooters. A lo mejor sí un poco face, ¿eh? Pero no soy de esos típicos niños que ven que entra uno de face al lobby. Es como, por Dios, face rain o face apex o lo que sea. Y por qué hablo de esto, porque pues apenas me he encontrado demasiados, este, del mis, a los que admiro, se puede decir. A los que me gustan, sobre todo hacer trick shots, mierda. Me he encontrado desde Obey hasta AG. AG no, no es como que los tenga muy admirados. Pero bueno, el tema es que... Esto no sé a dónde lo vaya a meter, maldito tipo, traes arma. Bueno, el tema es que esto lo va a meter en Road to a Clip. A ver si me saco un clip. He encontrado a Face One, Face Carl, Face Adap, Face Rain, Obey... Obey Gandhi, creo. Creo que ya es Obey. Este, ¿a quién más? AG primo, pero AG primo, neta. Cuando estaba haciendo el Recruitment Challenge de Pira, este... Me lo encontré muchas veces en la partida. Y era de que el tipo se desesperaba y que lo mataban. Y nos mataba. Entonces era como... Maldito tipo. Oye, este tipo me lo acabo de encontrar en Free For All y se venía a trajarse a la cara. Ah, bueno. 7-3. Bueno, vamos a mal. Entonces sí. Porque ya les hablo de esto. Aparte de que ya les dije que me encontré apenas a uno de Face. También porque apenas encontré a Face Rain. Que es como el que más veo y el que más como... Me gusta verlo. No, verlo. Sino como... Ya más o menos. Más me gusta su estilo de hacer sniper y todo eso. Y no es que cuando entra en una partida, por ejemplo, es como... Ah, por Dios, no. Me voy a hacer ser A para que saque clips en mí. No. Yo es como de... Bueno, a ver si dicen que es tan bueno. Y en verdad veas sus tiros. Y era como pum, pum, pum. No fallaba casi ninguna. Y eso me sorprendió mucho. Y bueno, les voy a mostrar el clip que se sacó en Free For All. Por cierto, vean mi tronqués de no darle ninguna bala. O sea, yo por ejemplo, un clip así para sacarlo y me muero. No es posible, o sea, cuando lo ves como... Oh, por Dios, no. Y pues... Yo si quiero sacarme un clip como trickshot o algo así, no puedo. Porque o tengo que jugar mucho, mucho, mucho Free For All para llegar a las 29 y de ahí ya intentar hacer trickshot. Lo cual se me hace más difícil en... Pues aquí en Call of Duty porque hay unos que sí abusan y es como... Ah, mira, está trickshotando. Lo vamos a matar. Y para todo es eso. Entonces, pues, si quiero un Six Man no puedo porque mi clan es como... No digamos malo, sino que los horarios no coinciden con los míos porque... No, o sea, ellos creo que son de Australia, Pira. Y yo soy de México, o sea, para ellos ahorita son como las 3 de la mañana. Y yo ahorita son como las 6, 7. Entonces como que no, no va conmigo el horario. Ay, entonces... ¿Qué? No le di neta. Es que ese tipo me lo acabo de encontrar. Es super laggiado. Por eso es que quiero entrar a clanes como... Deus, AG, Pro-G, cosas así. Para, pues, tener siquiera un Six Man, o sea... No saben cómo me gustaría tener siempre un Six Man. Y me matan a mí. Me hacen la Final Killcam con... Pero bueno, básicamente eso es lo que les quería hablar en este video. Espero les haya gustado este video. Voy a ver si puedo sacar algunos clips. Así que, pues, no sé. Nos vemos en otra. Espero les haya gustado. Like, favoritos, suscríbanse. Yo soy Luis Carlos. Y nos vemos en otra. Adiós. ¡Suscríbete al canal!